Vamos a comenzar ahora sí la entrevista que teníamos previsto con José Álvarez, que es el presidente de la cooperativa Alto Verde y Alcarrobo Grande. Un gusto realmente, Álvarez. Bueno, también un gusto poder estar compartiendo noticieros. Bien, la idea es hablar un poco de tarifas, cuál es la situación y el impacto de la crisis, fundamentalmente en un área que tiene que ver con la producción, ¿no? De qué manera ustedes han encarado esta situación actual. Aclarando que ustedes son distribuidoras. Claro, bueno. ¿Qué presenta, digamos, la empresa con determinadas características del servicio? Claro, en sí que nosotros no somos los formadores de precios y tampoco fijamos la tarifa, simplemente lo que nos toca a nosotros es distribuir y que es distribuir el servicio eléctrico y que este servicio eléctrico indudablemente llegue con mejor calidad de servicio. Bueno, esto significó, como por el tema de tarifas, saber de que tuvimos 10 o 12 años con una tarifa congelada, que eso trajo un perjuicio que fue en nosotros no poder hacer las inversiones correspondientes para llevar un buen servicio eléctrico. Después vinieron, bueno, este tema del ajuste tarifario, que nosotros desde el principio, nosotros indudablemente creíamos que era conveniente, pero nosotros le manifestamos al Gobierno Nacional a través de la Federación de que este incremento que se iba a realizar fuera de alguna manera, no fuera de golpe, que fuera por lo menos segmentado y que no se produjeran los aumentos en la época cuando la gente lo mayor lo utiliza, es decir, que los aumentos no se produjeran en verano cuando toda la gente utiliza el servicio eléctrico y que lo hicieran en las épocas donde la gente no lo utiliza tanto para por lo menos amortiguar el golpe económico del bolsillo de nuestros socios y usuarios. Pero bueno, como no depende de nosotros, se hizo al revés, los aumentos vinieron y bueno, después escapa a la situación de nosotros porque este es un tema ya después económico, porque no solamente es el aumento en la energía que sufren nuestros usuarios y socios, sino que también el aumento del gas, del agua, el aumento del supermercado, entonces también repercute indudablemente en lo que se refiere a nosotros que es la distribución. Así que, pero de todas maneras la cooperativa nuestra, como te diría la mayoría de las cooperativas del país, como tienen otro fin, que es el fin solidario, el fin social, el tratar de comprender las distintas situaciones económicas que ha vivido el país, nosotros hemos tenido y estamos teniendo un grado de morosidad que no teníamos en otros años, tratamos de facilitarle a los socios el hecho de cuando no se puede pagar la factura de no ir a un corte, sino de tratar de esperarlo y que la gente pueda pagar una boleta que en estos tiempos afecta al bolsillo económico porque al no haber una recuperación económica le cuesta al ciudadano poder pagar la factura. Así que bueno, estamos en ese camino. ¿Hay muchas desconexiones en este momento? Mira, nosotros hemos tratado desconexiones, a esta altura estamos teniendo desconexiones en la parte agrícola porque la gente a no utilizar ahora los riegos agrícolas que es lo que nosotros tenemos en la mayor área de concesión nuestra cooperativa, lo hacen por lo general porque no lo utilizan, después en agosto se empiezan a reconectar nuevamente. La gente por lo general ha respondido, no a la cooperativa, porque como te digo nosotros no somos los que fijamos la tarifa, ha respondido a estos aumentos tarifarios y la gente ha hecho un gran esfuerzo y ha pagado. En este último aumento que se produjo hace tres meses atrás, ahí vimos que la gente sintió el impacto. Bueno, bueno, uno puede ir llevando indudablemente el ritmo tarifario como lo iban llevando, pero bueno, nosotros sostuvimos que también tuvimos algún intercambio de opiniones con el Ministerio de Energía de la Nación en donde nosotros dijimos que no es que nosotros no queríamos pagar porque también tenemos que pagar la energía nosotros a Edeste y a Edeste le tienen que pagar a Camesa, más precisamente con Camesa. Camesa es la generadora. Claro, y es la que nos vende la energía. Exactamente. Le dijimos que no era que no queríamos pagar, sino que nosotros veíamos que la gente le estaba apostando para la factura y que por ende nosotros también íbamos a tener problemas para pagarle la energía de Camesa. La verdad que no tuvimos una respuesta concreta de Camesa. O sea, ellos sostienen indudablemente que el esfuerzo se tiene que seguir realizando y que ellos van para adelante y no nos dieron la posibilidad a pesar de explicarles todo este tema económico que estábamos viviendo porque tuvimos una reunión con la gente de Camesa por intermedio de la Federación que fácil y le dijimos esto que te estoy diciendo. No tuvimos eco y bueno, lamentablemente ojalá que nosotros lo que vemos es que esta situación se recupere económicamente. Cuando se recupera económicamente, tanto el productor como el residencial saben que la electricidad es un bien muy necesario y lo primero que hace la gente es pagar. Claro, con el tema económico lo que nosotros observamos es que indudablemente la gente bueno, si tiene que demorarse en pagar la factura para ir al supermercado y dar comida a su familia entendemos que va a tener la prioridad que es la primera. Pero bueno, la gente ha ido a pagar, lo que sí hemos observado también que tenemos algunos focos de zonas rojas como se le dicen en el tema técnico en donde estamos teniendo hurtos de electricidad que son las zonas de muy bajos recursos que están enclavadas, digamos, acá en la zona este y que bueno, que no son generalizadas y que en esas zonas también hay gente que tiene escasos recursos pero hace frente al pago de la factura. Y ahí tenemos problemas, ¿no? Porque dicen, yo hago el esfuerzo y el vecino que está al lado se conecta con el alumno. Y nos cuesta entrar porque bueno, son zonas donde a veces nuestros empleados ingresan y bueno, son repelidos con, en este caso hemos tenido que vamos a tener una reunión con, bueno, les tiran piedra, es imposible poder ingresar a algunos sectores. Pero bueno, estamos trabajando para que esta situación que estamos teniendo, entendiendo también la situación social, pero que indudablemente no es lo generalizado, que no se produzca y bueno, que si hay gente de esta zona que hacen el esfuerzo y pagan, que no se vean de alguna manera como que dicen, bueno, yo hago el esfuerzo y el que está al lado no. Entonces bueno, tratamos de, estamos trabajando en este aspecto, creo que vamos a trabajar con la policía, con el tema social del municipio, con el tema de la fiscalía para actuar prudentemente y bueno, y tratar de equilibrar estas situaciones que se producen de justicia por el esfuerzo que, como te digo, están haciendo todos en pagar un bien como es la electricidad. Hace un tiempo hablábamos sobre el tema de las inversiones con determinados sectores que nos decían, bueno, si la cooperativa eléctrica Alto Verde y Algarrobo Grande, tanto esta entidad como Edeste, han realizado la mayoría de las inversiones antes de que se produjeran estos aumentos, evidentemente ahora están un poco más tranquilos en los últimos tiempos porque no han tenido que realizar inversiones y porque además el nivel de consumo ha disminuido. ¿Es así? Sí, sí, ha disminuido, pero nosotros hemos tenido que seguir haciendo inversiones importantes porque el ente, que es el EPRE, nos ha diagramado una serie de obras que hay que realizar que ellos van monitoreando y tal es así que vos fijate que en los últimos meses, bueno, hace dos o tres meses salieron que bueno, que una de las distribuidoras estábamos con multas de servicio, una de las distribuidoras era nuestra y que bueno, que nosotros indudablemente sabemos que tenemos algunas deficiencias sabiendo de que el esquema que tiene la cooperativa eléctrica que está distribuido en toda la zona rural, las líneas eléctricas y que las líneas eléctricas tal como se diagramó la provincia en algún momento va una sequia, va una, venciendo indudablemente el desierto, la sequia es donde va el agua de irrigación después bueno, para vencer el desierto, como todos saben, se ponían hileras de árboles que en este caso son álamos, bueno, o el árbol que consideren plantar en ese momento y bueno, las líneas iban del lado porque va el carril, el camino entonces cuando vienen especialmente las tormentas y todo esto nos afectan y uno trata ahora de ir buscando que las líneas estén alejadas de los árboles o tratarla de poner, si está de un lado un carril, tratarla de cruzarla al otro lado porque bueno, el hecho de que se interrumpa el servicio nos acarrea una importante cantidad de multas entonces, esas obras más los seccionadores nos han obligado a trabajar y bueno, esto que significó este aumento que es el 16% que se produjo el mes pasado que lo dio la provincia porque el aumento que es el 16% es del VAT que significa que es para que la distribuidora tenga comprar los materiales, comprar los seccionadores, comprar los transformadores pagar los sueldos, pagar los combustibles todo lo que se refiere al movimiento también nos da la obligación a que tengamos que el servicio brindarlo como corresponde bueno, tenemos quejas indudablemente disminuimos el tema de corte y nos obliga a seguir mejorando el servicio bueno, ¿es menor el consumo de energía en general? sí, ahora, sí, la gente está haciendo una de alguna manera se está yo diría que se está controlando un poco hablemos de los residenciales se está haciendo un control indudablemente porque las facturas no son baratas hay que decir que las facturas son cuando uno que ha venido o que ha diagramado su hogar en base de la electricidad porque todos tenemos elementos de electricidad lo acondicionamos con electricidad frío, calor bueno, si uno se descuida porque realmente no es que se descuide digamos, utiliza lo que tiene a veces eso juega en contra y las facturas se aumentan el tema es que pasa con la industria claro, bueno, y la industria también ha bajado ha bajado la industria ¿qué porcentaje ustedes tienen de proveer a la industria al sector productivo y a los domicilios? bueno, no, no, no nosotros brindamos más al sector productivo que al residencial hoy la cooperativa que ha pasado es este, que es donde brinda acá en el centro si nosotros no los ubicamos bueno, lo que es de la ruta panamericana hacia el norte nosotros empezamos a brindar la energía y por el carril y tomando el carril Montecasero que es donde bajan los colectivos y van a la terminal nos expandimos hacia el oeste hacia el este ¿qué ha pasado? ya el este ya ha cubierto todo ese sector o sea, que uno se observa cómo se está por lo menos hablemos de San Martín cómo se está desarrollándose urbanísticamente vemos que ya los barrios se están extendiendo porque no hay lugar para este lado estamos equilibrando nos falta imaginar lo que es todo el sector rural de San Martín es grandísimo pero uno observa que ya estamos creciendo los barrios ya tenemos el barrio el nuevo barrio acá que tenemos ahí al frente de la raza Néstor Kirchner Néstor Kirchner bueno, te imaginas que se va extendiendo hacia ese sector con eso la cooperativa un poco equilibra pero la cooperativa indudablemente está enmarcada en base al riesgo agrícola te imaginas tenemos más de mil pozos agrícolas en toda nuestra área de concesión bodegas que bueno han trabajado bueno, trabajan vienen facturas importantísimas que les ha costado pagar pero las han pagado porque nosotros hemos tratado de alguna manera financiar algo que no tendríamos que financiar pero bueno si viene una factura grande y tenemos que tratar de financiar lo financiamos o sea, financiaron en el sentido de decir bueno, si no lo puede pagar en un mes lo pagan dos o tres facturas de un millón de pesos cuando te pagaban cien mil imagínate lo que es claro así que bueno y también la gente habla nos pide situaciones que bueno que tratan de de ver que no la pueden pagar nosotros entendemos la situación preferimos esperar apostar a la buena fe porque vuelvo a sostener la gente necesita este servicio entonces lo que hace la gente bueno, se puede demorar pero después va y y paga vamos a dejar pendiente una charla para tratar específicamente el tema de lo que significa la producción de lo que es la provisión de un elemento tan un servicio tan importante como es el eléctrico especialmente hacia justamente este sector rural y este sector de la producción que vive un momento difícil indudablemente y de qué manera va acompañando este momento la cooperativa Alto Verde y Algarrobo Grande queda pendiente entonces para otra ocasión bueno, sí, sí mirá, nosotros la verdad que no no vamos a desaprovechar esta oportunidad que tenemos aquí porque bueno es la idea ¿no? las cooperativas eléctricas tienen otro fin no es lo mismo que una sociedad anónima en donde bueno uno puede observar que viene el asociado viene el usuario y te encuentra en algún lugar de acá del departamento te encuentra cara a cara o atendemos cara a cara no estamos detrás de un teléfono que uno si tiene que hacer un reclamo en lo que se refiere en el Gran Mendoza está el tema telefónico y es muy difícil que poder a veces lograr esa situación se arreglan ¿no? no voy a hablar más de otras empresas pero el cara a cara el poder estar que la gente a veces cuando sienta la necesidad el socio el usuario de poder tener una respuesta nosotros la damos y bueno y tener esta posibilidad en tiempos difíciles que hay que poner la cara y que no a veces no es fácil aprovechamos esta oportunidad y lo agradecemos también ¡Gracias! ¡Gracias!